¿Qué tal? Aquí estamos con una lección más de fitolivares. En esta ocasión vamos a aprendernos el tema del colesterol, que para el saxofón alto está en el tono de mi menor armónico, que lleva dos sostenidos. Entonces la escala completa va a ser mi, fa sostenido, sol natural, la natural, si, do natural, re, y en ocasiones también vamos a estar utilizando ahí re sostenido, bueno, prácticamente en toda la canción vamos a utilizar re sostenido y luego mi. Esa es la escala y la melodía empieza con esta parte. Esas dos partes y se repiten. Entonces es si, si, mi, 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 sol, si, 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 fa, re. Otra vez. Si, si, mi, 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 sol, si, 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 fa, re. Si, 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 mi, 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 sol, si, 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 fa, re. Y ahora empezamos en si. Otra vez. Si, si, re, 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 fa, si, 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 sol, mi. Si, 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 re, 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 fa, si, 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 sol, mi. Si, 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 re, 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 fa, si, 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 sol, mi. Si, 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 mi, 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 sol, si, 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 fa, re. Si, si, re, 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 fa. Si, 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 sol, mi. Toda esa primera parte junta. Y ahora la parte que sigue es. Sol, fa, sol, mi, mi, si. Do, si, do, si, do, si. Esa es la primera parte. Sol, fa, sol, mi, mi, si. Do, si, do, si, do, si. Sol, fa, sol, mi, mi, si. Do, si, do, si, do, si. Inmediatamente después que caemos en ese si. Vamos a brincar a fa. Fa, fa, fa. Re, re, si. Fa, fa, fa. Fa, re, re, si. Como puedes ver estamos alternando entre fa sostenido y fa natural. Fa, 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 re, re, si. Y el re también es sostenido. Fa, 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 re, re, si. Do, si, do, si, do, si. Entonces, estas dos partes juntas es una sección. Ah, es. Sol, fa, sol, mi, mi, si. Do, si, do, si, do, si. Fa, 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 re, re, si. Do, si, do, si, do, si. Otra vez. Sol, fa, sol, mi, mi, si. Do, si, do, si, do, si. Fa, 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 re, re, si. Do, si, do, si, do, si. Y así es como empieza ya el verso Mi, mi, sol Perdón Si, si, mi, 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 sol Fa, mi, sol, mi Si, si, mi, 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 sol Fa, mi, sol, mi Si, si, mi, mi, fa, sol Fa, mi, fa, re Si, si, mi, mi, fa, sol Fa, mi, fa, re Si, si, mi, mi, fa, sol, fa, mi, fa, re Esas primeras dos frases otra vez Si, si, mi, 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 sol, fa, mi, sol, mi Si, si, mi, mi, fa, sol, fa, mi, fa, re Y ahora la parte que sigue es un poco más extensa Todo junto es Fa, sol, la, 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 sol, fa, sol, 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 fa, mi, fa, 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 mi, re, fa, mi Otra vez Se repite Sol, 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 fa, 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 mi, re, fa, mi, re, fa, mi Ese es todo el primer verso El segundo verso es igual Entonces vamos a repasar otra vez esas notas Mi, si, si, mi, 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 sol, fa, mi, sol Mi, si, si, mi, mi, fa, sol, fa, mi, fa, re Fa, sol, la, 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 sol, fa, sol, 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 sol Fa, mi, fa, 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 mi, re, fa, mi Fa, sol, la, 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 sol, fa, sol, 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 sol Fa, mi, fa, 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 mi, re, fa, mi Y ahora sí, esta parte del precoro es... De eso consiste lo que es la parte como del coro Y luego ya el cantante principal responde con esto Que es prácticamente lo mismo Nada más la primera nota cambia un poco en el fraseo Entonces la parte del precoro donde dice en la sección C precoro es... Sol, sol, mi, fa, sol, sol, fa, mi, fa Re, mi, fa, fa, mi, re, fa Re, mi, fa, fa, mi, fa, sol, sol, si, si, do, si Y luego el coro responde Sol, mi, fa, sol, sol, mi, fa Perdón Sol, mi, fa, sol, sol, fa, mi, fa Re, mi, fa, fa, mi, re, fa Re, mi, fa, fa, mi, fa, sol, sol, si, si, do, si Esta sería la primera vuelta La segunda vuelta de igual manera las mismas notas Sol, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, si, si, do, si Le responde el cantante con Sol, mi, fa, sol, sol, fa, mi, fa Re, mi, fa, fa, mi, re, fa Re, mi, fa, fa, mi, re, mi Mi, re, fa, fa, mi, re, mi Entonces esa segunda vez termina ya nada más en esa nota mi Entonces esa parte del precoro O toda la sección D, ambas vueltas es Segunda vuelta Y ahora sí, esta parte del coro Es la parte que dice Es que me sube el colesterol Mamacita Y así es como lo vamos a estar tocando Para poder abarcar las dos partes Eso es todo lo que tenemos Esa parte es Mi, 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 sol, sol, mi, sol, si, si Fa, sol, la, fa, fa, la, la, fa, la, la, si, si Mi, 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 mi la, la, si, si, cuarta y última vez mi, 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 sol, sol, mi, sol, si, si, fa, sol, la, fa, fa, la, la, fa, la, la, si, si. Eso es todo de lo que consiste el coro, después de este punto regresamos hasta el inicio de la canción, todas las secciones A a la D, y luego ya para el final tenemos esta parte, esta misma parte del coro que la repetimos y desvanecemos ahí lo tienes mucha suerte y hasta la próxima